Soy Tortuga y yo me llamo Cleo Cuando corres y el volvo te veo Caminando yo soy muy veloz Eres más rápida que un robot Cuando corro en una olimpiada Por el público eres aclamada Siempre llego en el primer lugar Pero de adelante para atrás Y al conejo siempre dejo atrás Cuando él viene tú apenas te vas Soy Tortuga y yo me llamo Cleo Cuando corres y el volvo te veo Caminando yo soy muy veloz Eres más rápida que un robot Cuando corro en una olimpiada Por el público eres aclamada Siempre llego en el primer lugar Pero de adelante para atrás Y al conejo siempre dejo atrás Cuando viene tú apenas te vas Ahora sí tengo sueño ¡Luna population! Música ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.